en Veracruz al maestro Zenén Seferino, rásquele maestro por favor, vamos con usted. Ya nos vamos, ya nos vamos, muchísimas gracias, familia sin censura, mil gracias Vicente Serrano, aquí seguimos desde las altas montañas veracruzanas, relatando la noticia con la jarana. Sin censura, sin censura, todos somos sin censura. La FGR se alista, óigame señor, óigame señora, la FGR se alista, anda atrás de marrulleros, ratotas muy compañeros, de políticos frianistas, de algunos peñanietistas, y de Garay, de Riquín, de Peñanieto, el fin, ya de pronto, ya pronto se verán presos, caerán por su propio peso, caerán por su propio peso, compas, los compas del canallín, caerán por su propio peso, los compas del canallín. Gracias redes sociales, mi gente chula, no hay mentira que resista, una verdad sin censura. Nos vemos mañanita, abrazos querido Vicente, abrazos. Gracias maestro, Zenén Seferino, yo me voy a despedir, invitándolo para que...